El candidato de las izquierdas al gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en México, organizada por la asociación Los Dos Méxicos. Durante el discurso que brindó a los invitados, Mancera puntualizó que es indispensable contar con los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acudir a las casillas y votar en las próximas elecciones. Experiencias ya internacionales apuntan a que hay que garantizar, porque así lo determinó la ONU, hay que garantizar el acceso de las gentes con discapacidad para poder garantizar también su derecho al sufragio efectivo. Me parece que este será un tema del que necesariamente se tendrá que ocupar el Instituto Electoral del Distrito Federal a fin de que todas las casillas que se instalen en esta ciudad, pues cuenten con los mecanismos necesarios para que quienes quieren o quieran votar puedan acceder hacia ese derecho, poder garantizar ese derecho de acceso. En este contexto, el embajador de Ecuador, Galo Galarza Dávila, ofreció compartir la experiencia del gobierno de su país en las elecciones pasadas en términos de accesibilidad para las personas con discapacidad. Yo quería muy humildemente referirle la experiencia de Ecuador en materia de discapacidad, porque hemos tenido también la coincidencia de que el vicepresidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, sea un hombre que tiene discapacidad permanente, anda en una silla de ruedas y eso le ha obligado a él a que se convierta en un defensor acérrimo de la causa de los discapacitados y que se hayan creado en el país a lo largo y ancho de la República una serie de mecanismos para ayudar a las personas con discapacidad. De tal manera que yo le ofrezco al doctor Mancera, como ofrezco a todos los otros candidatos que eventualmente se interesaran en ese proyecto, toda la cooperación en esa materia, transmitirles esa experiencia que ha tenido el Ecuador en materia de atención a discapacidad y valoro inmensamente que se haya tomado en cuenta esa particularidad. Al término de la reunión, el exprocurador agregó que una de sus acciones de ganar la jefatura del DF será continuar promocionando la Ciudad de México en el extranjero. La promoción de la Ciudad de México, sin que sea una propuesta, supongo yo que estaremos enfocados a que sea una ciudad destino, a que se vea como una ciudad para vacacionar, para conocer todo el potencial que tiene cultural, para conocer todo el potencial que tiene de belleza natural y, por supuesto, histórica. Entonces, creo que será un posicionamiento muy importante. Además de todas las experiencias que se están adoptando, como ya lo decíamos aquí, en materia de seguridad, en materia de ecología, el liderazgo que tiene en este momento el gobierno de la Ciudad de México en este convenio, convenio de la Ciudad de México, que en noviembre, hasta donde yo tengo información, será revisado. Contenido, para que tengas tema.